que tal amigos del canal mister gamer bueno en esta ocasión vamos a ver cómo recuperar los archivos borrados de manera fácil y segura ya saben ustedes que pues esto es algo muy importante no debemos arriesgar nuestra información mis amigos es lo más valioso que tenemos en nuestros equipos así que importante que lo hagamos de la mejor manera y la más segura de acuerdo para ello por supuesto tenemos una herramienta que en este caso la que están viendo en pantalla de tenor share for 4d se llama for dig también lo pueden pronunciar así y bueno es una chulada mis amigos por aquí estamos viendo las características verdad de esto que es for dig windows data recovery tiene una nueva interfase están trabajando mucho en esta interfase no está chula y bueno es una solución todo en uno para realizar la recuperación de datos mis amigos fíjense ustedes pueden recuperar datos de una computadora portátil de una pc de una unidad interna o externa de un disco flash por supuesto también de una sd y fíjense pueden recuperar más de mil tipos de archivos incluyendo fotos videos documentos y audio pueden recuperar archivos que hayan sido perdidos por un formateo una partición por ahí perdida borrada corrupción de los archivos no ya saben alguien le dio un apagón y por ahí sucedió algo extraño sistemas que se hayan creado virus verdad también entonces pues nos permite recuperar muchos tipos de archivos ajá y que hayan sido perdidos por x o z causa mis amigos no entonces bueno ya les digo la primera recomendación se la reitero que utilicen software original para este tipo de cosas sale bueno muy importante ok una vez que estamos en esta pantalla fíjense qué es lo que tendríamos que hacer primero que nada tendremos que ir a descargar gratis ya les digo si ustedes tienen una mac también lo van a poder hacer incluso con macs que vengan equipadas con m1 o t2 también se vale de acuerdo entonces si tienen mac o si tienen pc no importa en cualquiera de las dos plataformas van a poder ustedes recuperar su información bueno aquí nada más le damos en descargar gratis le decimos que si mis amigos y vean ustedes aquí viene algo muy importante y les reitero quédense a todo el vídeo porque hay por aquí detallitos muy muy importantes bueno aquí que nos dice para evitar más daños en los datos no instales el programa en la unidad donde se han perdido vamos a suponer que nosotros los hayamos perdido en lo que es la unidad c bueno pues no vamos a instalar ahí mis amigos y para ello nos vamos a ir a este botón importantísimo opciones de instalación sale ahí nos vamos y en vez de que sea la carpeta donde nosotros perdimos los archivos pues le daríamos otra ejemplo si yo los perdí en se pues entonces no instalo en se instalo en de de acuerdo se instala en de estamos de acuerdo mis amigos van a esta y ya le daríamos entonces en instalar va a hacer la instalación y recuerden vamos a poder recuperar fotos vídeos audios word excel powerpoint correos y demás no archivos que borraron por error humano que además vaciaron la papelera de reciclaje o formatearon y puede ser de ntfs fat32 ex fat 16 para los que no son muy técnicos cualquier tipo de sistema de archivos entonces está chulo de bonito mis amigos además vean se instala rapidísimo ya lo hemos instalado y vamos a darle entonces en iniciar así de sencillo y así de fácil es poder y recuperar sus archivos perdidos mis amigos como ven aquí estamos ya en tenorshare for dig y esta es la pantalla principal vean ustedes esta es la pantalla principal de este de esta aplicación de este programa ven que sencilla que fácil viene por aquí vemos los discos tenemos aquí los discos tenemos por aquí unidades externas y tenemos también una ubicación común tenemos en opciones avanzada recuperar datos de una computadora con fallos reparación de fotos reparación de vídeos y ahí está entonces bueno mis amigos yo tengo la situación de que tengo borrados estos o sea los borré y después vacía la papelera no en lo que es tareas entonces ahí yo me puedo ir fíjense ustedes a esta parte y le digo en mi caso volver a escanear verdad vamos a darle en volver a escanear aquí ustedes definen qué tipo de archivos quieren recuperar si ustedes nunca han escaneado el disco con este programa pues les va a decir que necesitan escanearlo tal como lo voy a hacer yo bueno entonces aquí si ustedes no saben no se acuerdan pues entonces dejan todo activado si a lo mejor se acuerdan sabes que yo me acuerdo que era un documento no entonces bueno le ponen aquí la palomita y le dan escanear todos los tipos de archivos que lo que va a comenzar a hacer el problema bueno comienza a verificar toda la cuestión de lo que se puede recuperar mis amigos no entonces vean ya ahorita ya hizo el escaneo rápido el escaneo rápido es ahora sí como su nombre lo indica rapidísimo no en lo que él digamos termina de hacer un escaneo más completo ahí si se va a tardar un poquito bueno ustedes por aquí nos marca dos minutos y nos marca qué porcentaje llevamos del escaneo digamos lento no en donde va a estar verificando toda esa información de acuerdo mis amigos bueno entonces vamos a dejar un poquito aquí el vídeo y vamos a regresar ya cuando haya terminado de hacer el escaneo completo de acuerdo así que no se vayan mientras vayan dejando su like suscríbanse al canal y recuerden vean todo el vídeo es muy importante porque hay detallitos por aquí que les van a servir muchísimo así que no se vayan ok mis amigos y bueno ya ha terminado de hacer este análisis vean ustedes ya nos dice se encontraron 327 archivos a continuación tienes más consejos para buscar archivos archivos eliminados encuentra los los archivos que efectivamente fueron borrados de manera accidental archivos que no se pudo encontrar la ruta original no estos son archivos eliminados que no se puede saber en dónde exactamente estaban no archivos existentes se pueden encontrar los archivos de destino y bueno que no se perdieron o no se eliminaron antes de acuerdo bueno archivos que no se puede encontrar el nombre original es decir aquí ya es un resumen de lo que encontró esta aplicación de acuerdo le damos aquí en entiendo y fíjense ustedes nada más que aquí nosotros pudiéramos ya decirle que lo recupere no aquí está vean cómo incluso nos está dando por ahí los nombres a lo mejor yo digo híjole que me interese es esta presentación era muy importante para mí ahí está no y le digo con este botón que tengo aquí en azul que sucede aquí nos dice selecciona una ruta para guardar los archivos recuperados no restaures archivos a la partición donde se pierden porque porque puede estar dañada y si los vuelven ustedes a restaurar ahí pues primera van a sobreescribir el archivo existe esa posibilidad y segunda si ese si ese discos si esa usb ya está dañada pues se van a volver a perder no entonces bueno vamos a suponer que yo diga sabes que los quiero recuperar en d le digo aquí recuperar y listo recuperación completa y ahí está la recuperación completa yo ya tendría mi archivo listo por aquí ajá vean ustedes me ponen incluso la la carpeta no una carpeta que le puso por aquí f porque esa es la unidad donde yo lo tenía y se llama inclusión mi archivo baja entonces yo ahí le doy doble clic cierro esto y efectivamente aquí está ya mi presentación que era muy importante para mí y ya está recuperada mis amigos y así por recuperar cualquier archivo como ven es súper súper fácil el poderlo hacer con este software que ya les digo vamos a tener por aquí la la página para que ustedes lo tengan presente porque como verán es súper sencillo está muy muy bien este software esta aplicación que es de nuestros amigos de eterno ser tener ser a ford o ford y aquí lo tenemos y pues por supuesto recomendárselos muchísimo ya lo vieron ustedes trabajar ya saben que aquí le decimos las cosas como son mis amigos ajá entonces muy importante que lo compren si yo les recomiendo mucho que lo compren porque ya les digo si lo descargan piratita cosas así luego ni funciona o es una versión anterior no tiene actualizaciones muchas cosas de ese estilo entonces pues si lo que queremos es tener nuestra máquina de la mejor manera y tener nuestros datos seguros pues mejor cómprenlo por acá y les va a servir muchísimo mis amigos bueno pues ahora sí me despido soy su amigo el rubens de su canal mister gamer adiós